Así Para todos los corazones desnustecidos El corazón y el tristecido, llorarás si me has querido El corazón y el tristecido Llorarás si me has querido El corazón y el tristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Y como lo goza, linda gente de Mochupi, Iquimo, Tupe, Olmos Corazón entristecido, llorará si me has querido Llorará si me has querido Ay, corazón entristecido Corazón entristecido, llorará si me has querido Llorará si me has querido Ay, corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor Por más lejos que te vayas no te acordarás de mí Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor Y sabrás que te he querido con todito el corazón Y sabrás que te he querido con todito el corazón Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor